Mi charro Millenials de Claro Música Ya me bajé del escenario Ya zapateé Ya estoy tranquila, relajada Aquí en su Hospitality Pasándola increíble Muchos besos Gracias por todo Queridos amigos de Claro Música ¿Cómo están? Soy Bajo Aguilar Muy feliz de estar aquí con ustedes Les mando muchos besos Y todo, todo mi amor ¡Puro amor! ¡Puro amor! Gracias por todo su apoyo Gracias por todo Los adoro cuando todo mi corazón ¡Puro amor! Aquí en Claro Música ¡Claro! Aquí está nuestra música Germán Román Mi banda del mexicano ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!